Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Primero de todo desearos feliz 2016 Espero que este sea vuestro año, nuestro año Que pues todo lo que os queráis proponer lo cumpláis Y que pasen muchas cosas bonitas Y nada, sin más, el primer vídeo del año va a ser un vídeo de recopilación Recopilación de favoritos Me habéis estado preguntando que a ver cuando iba a subir un vídeo de favoritos Que queréis un favorito Y nada, por fin os lo traigo Sabéis que no me gusta mucho esto de subir mensualmente un vídeo de favoritos Porque creo que puede llegar a ser cansado o repetitivo Así que me he planteado para este año 2016 subir uno por estación Así, bueno, tendréis una pequeña dosis de favoritos Y nada, sin más, os dejo con el vídeo Quiero recordaros que no solamente habrá productos de belleza Sino que habrá belleza, comida, libros, películas, random Así que nada, espero que lo disfrutéis muchísimo Voy a empezar por los productos de belleza Y mi mayor descubrimiento este 2015 Han sido estas toallitas de aquí de Primark Os las comenté en el haul anterior de Primark Que si no lo habéis visto os dejaré el enlace por aquí Y bueno, la verdad que me encantan Valen 1,50 y te vienen 25 toallitas Y me encantan porque tienen la peculiaridad No sé si ahora podréis verlo bien De que tienen unas bolitas como para hacer una exfoliación La verdad que me gustan muchísimo Y eso, valen 1,50 y vienen 25 toallitas El siguiente producto que os quiero enseñar es esta base de maquillaje Ha sido un super descubrimiento este año Porque no tenía ninguna que me llegase a convencer Y bueno, a principio de año encontré esta Es la de Bourjois, la de Healthy Mix Y yo concretamente llevo el número 53 Que es el Light Beige Es uno de los tonos más bajos que tienen Porque yo soy un poco blanquita Muy blanquita Y bueno, que me ha ido bastante bien La cobertura es bastante buena Tiene como un poco de hidratación también Para que no se te quede esto Que parezcas una pintura No sé cómo decirlo Y yo la recomiendo bastante La compré en el corte inglés Y si no me equivoco fueron unos 13 euros Entonces calidad-precio bastante buena Continúo con un producto para la cara Y es este de aquí Es el Full Cover Concealer O algo así, de NYX También es el número 03 El Light Bell Pues que es un tono bastante, bastante clarito Para mi piel Y es un corrector Me encanta, es el segundo bote que tengo Y bueno, yo lo recomiendo un montón Porque con tal que te pongas un poquito Ya cualquier imperfección queda desaparecida El último producto de maquillaje Que os quiero enseñar Son estos labiales Ahora mismo os estaré haciendo un zoom Para que veáis los preciosos colores que tienen Y uno es el Rebel Y el otro es el Diva de MAC La verdad que se me han convertido Se me han convertido en mis colores preferidos Para los labios Porque no sé He descubierto que los tonos así un poco más oscuros Me sientan bien Y bueno, la verdad que me gusta muchísimo La cobertura que tiene Lo que aguanta los labios Aunque bueno, sé que hay marcas Que tienen labiales de colores muy similares A estos que son bastante más baratos Como los de Wet n Wild Pero no los he podido probar Entonces no os puedo dar mi opinión Lo último en la sección de belleza Que os quería enseñar Son estos stickers de aquí para las uñas Que os enseñé hace bastante tiempo En un haul o algo así Y la verdad que me han encantado Van súper bien para sacarte de esos apuros De que no tienes ganas de pintarte las uñas Pero necesitas llevarlas Pues un tiempo arregladas Por ejemplo, porque te vas de viaje Pues a mí me han llegado a durar Una semana puestas perfectas Las he llevado también estas navidades Con otro estampado Y me gustan muchísimo Costaron un dólar En la página de Todo un dólar Y yo las recomendaría Y fijo, seguro que las vuelvo a comprar Pasamos a los artículos de moda Y mi primer favoritísimo Que ha estado durando todo el verano Todo el otoño Ahora el invierno Y seguro que va a estar a mi lado Bastantes meses más Son las Superstar de Adidas Sí, seguro que las habéis visto Por todo y más Por las vloggers Y los vloggers Youtubers Todo, por todo el mundo Pero la verdad que son súper cómodas Son súper ponibles Con un montón de look Y bueno Si tenéis una talla inferior A la talla 40 De mujer Las tenéis en la sección de niños Por 50 euros Entonces encuentro que están Súper, súper bien Y por último Mi bolso preferido de 2015 Seguro que si me seguís desde hace un tiempo Lo sabréis Porque ya lo he sacado en dos vídeos Es de este bolso de aquí Es el bolso de Zara Este que tiene aquí Como unas aperturas El bolso de ejecutiva Que le llamo yo Costó 30 euros Y os voy a dejar el link Por aquí debajo Porque sé que aún está en tienda Lo veo súper versátil No sé Me encanta Me encanta Lo llevo siempre a clase Y me encanta esto De que sea un poco Tipo ejecutiva Para ir a la universidad No sé Cosas que a mí me gustan ¿Sabéis? Voy a pasar con los favoritos De comida Y aquí os voy a enseñar Un producto Y una receta El producto Sin duda preferido De este año Han sido Estos cereales Que sí que os enseñé En uno de estos vídeos De favoritos Que he hecho durante este año Son los fitness de Nestlé Con copitos Con chocolate blanco Me encanta El chocolate blanco Y bueno Me han encantado Estos los hemos comprado En Carrefour Creo Entonces bueno Si queréis probarlos Tienes que ir a comprarlos Y la receta preferida Que se ha convertido En mi kitsch preferida Si me seguís Por el blog O por Facebook Ya sabréis cuál es Es la receta De la kitsch De calabacín Puerro, zanahoria Y pavo Es una alternativa A la típica kitsch De bacon Y queso Que se hace muy grasienta Ya que esta Las verduras Le dan un sabor Súper bueno Os voy a dejar por aquí Si puedo El enlace directo A la receta Que subí en el blog Y si queréis Que os haga un vídeo Enseñando recetas Y demás Podéis dejármelo Por los comentarios La verdad Que si os gusta la kitsch Os recomiendo Mucho, mucho, mucho Que vayáis A ver la receta Porque ya os digo Que esta sabrosísima Se ha convertido En mi kitsch preferida Yo era una loca De la kitsch De bacon Y queso Y demás Pero esta de verduras Os juro Que se ha convertido En mi preferida Para destacar algún libro Que haya leído este año Os voy a decir La saga After Que no sé Si yo os lo he nombrado Anteriormente Y como yo soy Muy, muy mala Explicando las cosas Sí, porque yo Para decir Las cosas De una película O libro Si no Soy malísima Os voy a leer Unas cuatro frases Que el New York Times Ha publicado Sobre esta saga El fenómeno juvenil Ha salido De las diez mejores películas De las diez mejores películas Para mí Sabéis que todo lo que digo Son opiniones mías Personales Que no todo el mundo Tiene por qué pensar Igual que yo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que no se haya hecho Súper largo Porque esa era mi intención Tenía muchas cosas Que enseñaros Y muchas cosas Que deciros Entonces nada Nos vemos súper pronto En el siguiente vídeo Como os he dicho Os voy a hacer un vídeo Solo de favoritos De películas Desde 2015 Porque me encanta Ir al cine Me encanta ver películas Entonces Os lo tenía que transmitir Y nada más Que nos vemos Súper pronto Muchas gracias A todos los que estáis Allí siempre Esta familia Va creciendo Y creciendo Cada día más Y eso me pone Súper orgullosa Súper contenta Recibir mensajes De gente que me dice Que me lee Que les gusta No sé Nunca había pensado Que esto iba a llegar a tanto Y nada Si os ha gustado el vídeo Os agradecería enormemente Se me tapó yo la boca Enormemente Que le dierais un me gusta Y nada más Que nos vemos La semana que viene Muchas gracias Por verme Y por estar aquí siempre Chao Me gustó bastante Porque según como La combines Puedes hacer un look Pues muy sofisticado O lo puedes hacer Muy casual Pues muy casual